Algo muy grande se aproxima, con el respaldo de miles de votos, íconos de la música latina nominados, seis años de talento, pasión y un renovado trofeo con el conocimiento del autismo. Muestre su apoyo a un ser querido por el autismo. Latin Community Awards. Entra a mi mundo. Jueves 2 de abril, Día Internacional del Autismo.